Bueno, lo de saltar la banca es una expresión popular, es un modo de decir, porque Lotería de Córdoba nunca dejó de pagar un premio, ni va a dejar de pagar un premio. De manera que, si bien esto en términos de plata significan más de 4 millones de pesos, bueno, obviamente que serán pagados como corresponde. Y bueno, felices aquellos que han jugado este número. Siempre que sale un número tan salidor como este, pasa lo mismo, genera todo un estrépito, pero tranquilo que todo el mundo va a cobrar. ¿Es la primera vez que sucede en este año? En este año sí, pero ha habido en años anteriores muchas veces, no es el único número, hay otros números también que nosotros le llamamos los números salidores, que no son salidores, todos los números tienen una posibilidad igual de salir, simplemente que son números que la gente juega mucho por el significado que tienen. Y cómo, tal vez, describir, ¿no? Cómo es esto de la persona que juega, que va y que contribuye también a la Lotería de Córdoba, ¿no? Es un poco también la cultura de Córdoba. Nosotros, aprovecho para decirlo, nosotros no promovemos el juego, lo controlamos. Y lo importante que es para nosotros controlar el juego, es porque el 100% del producido del juego en la provincia de Córdoba pasa, es destinado a financiar programas sociales del gobierno, el 100%. De manera que este es el mensaje más importante que tenemos para dejar, que si el apostador tiene la suerte de ganar, tiene la seguridad que va a cobrar. Y si no tuviera la suerte de ganar, al menos tiene la seguridad de saber que ese dinero fue a solventar programas sociales. ¿Cuáles son algunos de estos programas? Los muchos que tiene la provincia de Córdoba. Todo esto fue creado en su momento pensando en el PICOR. A principios de la década del 2000, había algún problema de que el PICOR se pudiera desfinanciar, se generó esta ley. Pero no es exclusivamente para el PICOR. De manera que cuando uno acude a cualquiera de los programas sociales del gobierno de la provincia de Córdoba, y que tiene muchos, tiene que saber que en parte, en parte, están solventados por el juego oficial. Entonces, no promovemos el juego. No le decimos a nadie, vaya y apueste, vaya y juegue, vaya al casino. Pero si lo hace, por una cuestión lúdica, o por una cuestión de entretenimiento, por una cuestión social, que lo haga en lugares oficiales.